Hola Sol Profe, Andalori, siempre te deseo que te vaya muy bien en todo lo que hagas, en particular en matemáticas. En este video te voy a explicar cómo resolver este sistema de ecuaciones simultáneas, que tiene tres ecuaciones, tres incógnitas. Y voy a resolverlo por el método de determinantes, que es uno entre otros que existen y sirven para lo mismo, encontrar el valor de la incógnita 1, 2 y 3. Ahora te preguntarás por qué existen varios métodos, porque dependiendo de las condiciones iniciales se te puede facilitar utilizar uno con respecto a otro. Vamos a pensar por qué existen tantas cucharas de diversos tamaños, diversas formas y sirven para lo mismo, porque tal vez se te facilita utilizar una cuchara para un postre con ciertas dimensiones, en comparación de una cuchara un poco más grande para una sopa. Sirven para lo mismo, pero dependiendo de las condiciones iniciales, una se facilita más que la otra. Entonces, como aquí yo tengo un sistema, casualmente tengo ordenadas las incógnitas X en una columna, luego las incógnitas Y en otra columna, y la incógnita Z en otra columna, todo precioso, todo bonito. En otras ocasiones no están así, pero muchos lo que hacen es hacer el arreglo, ordenar las ecuaciones para que tengan esta forma y poder utilizar entonces el método por determinantes. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema ya ordenado, del lado derecho o del igual tenemos los resultados, todo está muy bien, y el método comienza con encontrar el determinante principal del sistema, que lo va a nombrar con este triángulo o símbolo delta. Vamos a poner aquí esta línea vertical, a ver si me sale, y vamos a copiar los coeficientes o números por columnas de cada una de las incógnitas. Empezando con X, tenemos aquí un 1 positivo, luego se tiene un 3 y luego se tiene un 2. Pasamos a la siguiente columna que es de la otra incógnita, tenemos 1 positivo, tenemos menos 1 y tenemos menos 3. Después, en la última columna se tiene menos 2 y luego 4 positivo y menos 1. Después vamos a cerrar esto y este es el determinante principal. Los resultados a veces se colocan para nada más tenerlos a la mano, pero ¿cómo se resuelve un determinante? Hay varios métodos, algunas personas duplican columnas hacia abajo o hacia arriba, hacen un cierto procedimiento y listo. Hay personas que con este mismo arreglo hacen un cierto procedimiento y resuelven o pueden llegar a un resultado. A mí me gusta tomar el procedimiento, pero vuelvo a decir, a mí hay otros métodos y al final llegamos a lo mismo. Me gusta duplicar siempre las primeras dos columnas de izquierda a derecha. En este caso la columna tenemos aquí 1, 3, 2 y luego 1, menos 1 y menos 3. Cerramos esto y entonces la manera de resolver esta operación o determinante vamos a señalar o indicar estas tres diagonales y voy a poner aquí un más y abro un paréntesis. Después voy a multiplicar cada uno de estos valores por diagonal empezando con la primera. Aquí tengo más, menos, menos. Así que al multiplicar los signos voy a obtener más. Luego multiplico los valores numéricos. 2 por 1 por 2 es 4. Continúo con la siguiente diagonal. Aquí tengo un signo negativo. Así que me enfoco al multiplicar. No importa qué cantidad de valores. Como hay un negativo el resultado es menos. Luego los números 3 por 4 es 12. Por 1 queda 12. Después tengo aquí un negativo. Así que el resultado, una cantidad impar de negativos es siempre negativo. Y aquí 1 por 3 por 1 da 3. Ya terminé esta multiplicación. Y hago ahora un procedimiento parecido, pero con las otras diagonales en el otro sentido. Ahora me voy a ubicar hasta el otro extremo. Y voy a identificar las diagonales que se generan en la primera posición, en la segunda y en la tercera. Muy importante. La primera inclinación, por así decirlo, seleccionada, la voy a poner dentro de un paréntesis positivo. Y la siguiente van a estar dentro de un paréntesis que está precedido de un negativo. Habrá personas que toman positivo los que están en esta inclinación y negativos en la otra. No importa. Al final, como vamos a trabajar con razones o divisiones, si respetamos este sentido que yo decido al principio, voy a llegar al mismo resultado correcto. Vuelvo a decir, yo voy a tomar estos positivos y los otros en el negativo. No importa por qué diagonal empiece, por llevar un orden por la que está hasta la derecha. Hay dos negativos, menos por menos da más. 3 por 3 da 9, por 2 da 18. Después aquí tengo puros positivos, así que la multiplicación dará positivo o más. 2 por 4 es 8. Bueno, acá está el 1, no importa. Acá hay dos negativos, da más. Y 1 por 1 por 1 da 1. Simplifico esta operación. Tengo aquí, entonces, más que multiplica al resultado. Aquí hay dos negativos. Es una suma y da menos 15. Acá tengo más 4 da menos 11. Y después aquí tengo menos. Y el resultado aquí da 27 positivo. Hacemos esta operación. Se llega más por menos es menos 11. Quitamos el primer paréntesis. Y acá, menos por más es menos 27. Simplificando, al no tener paréntesis, se trata de una suma o resta. En este caso es una suma de negativos. Y se obtiene como resultado de el determinante principal de este sistema, que es igual a menos 38. Ahora debemos de calcular los determinantes de cada incógnita. Empezando con la de X. Entonces voy a poner aquí, determinante subíndice de X es igual. Y ponemos aquí nuestra línea vertical. Y lo que vamos a hacer, como ya tenemos ordenado por columnas a las incógnitas del lado derecho los resultados, vamos a imaginarnos que recortamos esta columna de resultados y la vamos a encimar en la columna de la incógnita que estamos trabajando. En este caso, las de X. Entonces voy a colocar aquí, tengo menos 1, y luego tendría menos 1, menos 9. Si la recorto, la coloco aquí, los números. Entonces las otras columnas quedan con sus mismos números o coeficientes. Entonces la de Y sigue con 1, tiene menos 1, tiene menos 3, y por acá tenemos esta, se conserva igual, menos 2, 4, y menos 1. Se cierra el determinante, la forma en que yo resuelvo este determinante es copiando siempre las primeras dos columnas de izquierda a derecha, así que tengo menos 1, menos 1, menos 9, 1, menos 1, y menos 3. Y el procedimiento se va a, en este caso, repetir. Vamos a empezar con un paréntesis positivo, con estas diagonales, que las considero dentro de este paréntesis. Empieza la multiplicación, hay tres negativos, así que sale menos, 9 por 1, 9 por 2 es 18, la siguiente hay dos negativos, que es en donde me enfoco, así que da más, 3 por 4 es 12, bueno, por 1 no hay que poner atención, aquí tengo dos negativos, da más, 1 por 1 por 1, pues da 1. Después me enfoco, al otro sentido de diagonales, empiezo en el otro extremo, tengo esta diagonal, esta otra, esta otra, y los resultados, los voy a colocar, en este paréntesis, que está precedido, o multiplicado por este negativo, tengo tres negativos, da menos, 3 por 2, da 6, en la siguiente, tengo un negativo, 9 por 4, hay que recordar muy bien las tablas de multiplicación, da 36, y finalmente aquí tengo tres negativos, da menos 1, y simplificando, tenemos hasta el momento, la diferencia, bueno, se me hace más fácil sumar positivos, 13 y 1, más bien 12 y 1 es 13, y la diferencia con 18, son 5 unidades, pero hay más negativos que positivos, en el siguiente, tengo dentro, son puros negativos, es una suma, aquí da 42, y 1, 43, todos negativos, simplificando, más por menos es menos, que multiplica a 5, y en el siguiente, menos por menos es más, que multiplica a 43, la simplificación, es 38, pero hay más positivos, que negativos, y entonces, el resultado, de el determinante delta subíndice x, es igual a, más 38, trabajando con el determinante, para la incógnita y, entonces, tenemos aquí nuestro arreglo, acomodado por columnas, acá se encuentran los resultados, y lo que vamos a imaginarnos, es que recortamos, la columna de resultados, y la colocamos encima de la columna, de la incógnita, en este caso y, cómo se miraría el arreglo de números, en la primera columna, se tiene, a 1, a 3, y 2, en la siguiente, estos valores están cubiertos, y encima, entonces, colocaríamos, menos 1, menos 1, y menos 9, en la tercera columna, todo luce igual, se tiene, menos 2, 4, y menos 1, se cierra, este determinante, repito, mi técnica, que es, copiar, las primeras, dos, columnas, de izquierda, a derecha, y entonces, mi procedimiento, consiste, en seleccionar, tres, diagonales, empezando con estas, aquí tenemos, y coloco, sus resultados, dentro de este paréntesis, que está multiplicado, por un más, en la primera diagonal, tengo dos negativos, la multiplicación, da más, y, con los números, da 4, en la siguiente, tengo un negativo, 9 por 4, es 36, por 1, pues, ni para qué preocuparse, acá tengo dos negativos, da más, y la multiplicación, da 3, después, tengo un menos, coloco un paréntesis, tengo estas, diagonales, como se dan cuenta, el procedimiento, es muy repetitivo, es largo, pero, creo que es, de cierta forma, fácil, 6 por 9, ya me lo ponen más difícil, es 54, y luego, acá tenemos, 2 por 4, es 8, hay un negativo, mucho cuidado, y por acá, tenemos dos negativos, así que queda, más 1, muy importante, ver los signos, observar las multiplicaciones, para no cometer errores, y acá tenemos, una suma de positivos, da 7, con 36, la diferencia queda, menos 29, y acá tenemos, menos, que multiplica el resultado, hay dos positivos, lo sumo, da 55, y la diferencia con 8, da 47, 47 positivo, porque hay más, más, que menos, simplificando, me quedo, hasta el momento, menos 29, menos 47, son negativos, una suma, de negativos, unidades, termina en 6, tengo una, 4 y 12, 6, y una 7, de que hablo, de negativos, por lo tanto, el valor, del determinante, de Y, es igual, a, menos 76, y finalmente, calculando, el determinante, de Z, una vez que se tienen, ordenadas por columnas, a las incógnitas, se copian, los, coeficientes, de X, 1, 3 y 2, y los de Y, sería, 1, menos 1, menos 3, y en el caso de Z, se tapan, los actuales, y se recorta, la columna de resultados, se encima, y entonces, luce la tercera columna, como, menos 1, menos 1, menos 9, duplico, las primeras dos columnas, selecciono, estas tres diagonales, las multiplico, cada una, van dentro del paréntesis, así yo elegí, desde un principio, este sentido, de trabajo, y luego, dentro del paréntesis, que está multiplicado, por el negativo, se colocan, estos productos, y se simplifica, y llego a que, el determinante de Z, es igual, a menos 38, una vez que ya se calcularon, todos estos determinantes, estamos listos, para conocer, el valor de cada incógnita, por ejemplo, para X, es igual, a dividir, el determinante, de esta incógnita, así que ponemos, determinante subíndice, X, entre, el determinante, principal, esto, es igual, a poner, más 38, así que, vamos a poner aquí, más 38, y se pone, entre, el valor, de el determinante, principal, que es, menos 38, 38, aquí, para obtener, el cociente, primero, multiplicamos, o dividimos, los signos, más por menos, o, más entre menos, como quieran, nombrarlo, al final, se obtiene, menos, y 38, entre 38, es igual, a 1, por lo tanto, el valor, de la incógnita, X, es igual, a menos 1, y este procedimiento, se repite, para las otras, variables, o incógnitas, para Y, se divide, el determinante, de esta incógnita, entre, el determinante, principal, siempre, es, este procedimiento, delta Y, es igual, a menos 76, y se divide, entre, menos 38, menos, entre menos, o menos, por menos, es igual, a más, y, 38, cabe, dos veces, en 76, y, finalmente, la incógnita, Z, si tenemos, un poco de espacio, por acá, es igual, a la división, de el determinante, delta Z, entre, el determinante, principal, y, en este caso, se obtiene, para Z, menos 38, pongo acá, menos 38, entre, el, principal, que también, es menos 38, entonces, menos, por menos, es más, y, 38, entre 38, es 1, por lo tanto, la respuesta, de este, sistema, es, X, igual, a menos 1, y, igual a 2, y, Z, igual, a, 1, y, como una etapa adicional, aunque yo siempre la sugiero, hay que realizar la comprobación, para estar 100% seguros, de que la solución, es la correcta, en el sistema, así que, la comprobación, consiste, en ver, si se cumple la igualdad, en cada ecuación, para los valores, que obtuvimos, empezando con la primera ecuación, yo, recomiendo sustituir, a cada incógnita, por un paréntesis, y dentro de él, se coloca, el valor, que se obtuvo, se realizan las operaciones, correspondientes, si cumple, la igualdad, entonces, vamos, bien, en esta primera, en la segunda, se toma su ecuación, donde están las incógnitas, se ponen paréntesis, dentro de ellos, los valores, que se obtuvieron, se realizan las operaciones, llegamos a una igualdad, en este caso, tenemos aquí, la tercera ecuación, se reemplazan las variables, por paréntesis, y luego sus valores, se realizan las operaciones, y si se llega, a una igualdad, entonces, ya la hicimos, y como sucedió, en todo el sistema, no solamente, tiene que ser, en una ecuación, tienen que ser, en las tres, para que, estemos 100% seguros, de que llegamos, a la solución, correcta, espero te haya gustado, la explicación, de este video, no dudes, en compartirlo, ser parte de la comunidad, así que presiona, el botón de suscripción, y recuerda, que en Math2Me, siempre estamos subiendo, videos de forma constante, a nuestras distintas, redes sociales, pero en particular, en YouTube, no dudes, en consultarnos, porque tenemos, formularios, retos, que ponemos en la sección, de comunidad, aparte de los videos, que subimos, a la plataforma, de la forma,